Hola, hola, hola Fernanda, iba a decir hola a familia Velasco porque es lo que tengo aquí apuntado Hola Carmen, hola Fernanda, bienvenidos, muchas gracias por venir Gracias a ti por invitarnos Gracias a ti, sí, sorprendidos también te digo Ahora hablaremos de eso ¿Cómo de difícil es ser padre y madre, ser padres de trillizas? Pues sinceramente, como ha sido lo que hemos vivido, yo lo he vivido con discreta normalidad ¿Con discreta normalidad? Sí, sí, para mí fue más difícil ser madre de una, es decir, de Irene, que de tres Que vinieron después Que vinieron después, porque Irene valía mucho Daba guerra muchísimo Daba más guerra a Irene ya sola Irene dio muchísima más guerra Sí, lo peor de las trillizas fue todo el tema médico, hospitalario y tal Pero lo que es la crianza, a mí no me ha supuesto tanto esfuerzo O sea, creo que el salto está de cero a uno Pues a ver, yo cuando nos enteramos que eran trillizas, no nos enteramos de una sola vez Nos fuimos enterando de varias Primero nos dijeron que dos, luego que había un bulto por ahí, que a lo mejor podía ser Bueno, que había algo que podía ser otra, que al final sí que era otra Pero yo en ningún momento lo viví como algo diciendo, madre mía, se nos ha caído el mundo encima Bueno, pues bueno, pues vale, pues ya está A ver, un poquito sí, o sea, yo... No, lo que es cuando nacieron y tal, ya bien, ¿no? El parto, o sea, el embarazo, a mí me dijeron al principio que eran dos Y yo ya lloré, lloré Luego me dijeron que eran tres y ya no sé ni cómo llegué a casa Ya después de dos ya no sé llorar No, no, yo además que fui sola al médico y no... ¿Si te hubieran dicho cuatro? No, no Carmen, lo hubiésemos asumido igual que si hubiesen dicho tres No, sí, yo me planteaba, digo, esto... O sea, yo tenía miedo de mi salud O sea, no me voy a engañar, claro Yo no sé que si esto se puede gestar bien, ¿no? Tres, y luego ya por ellas, ¿no? Cuatro, yo no sé si mi cuerpo hubiera aguantado Claro, es un tema de resistencia propia Claro, sí, sí, sí Vale, vale, pues bueno, vamos a parar aquí un momento Se nos oye bien porque Carmen y Fernando están compartiendo un micrófono entre los dos Es la primera vez en el podcast que entrevistamos a dos personas simultáneamente Entonces, bueno, iremos cuando uno quiera entrar, entra tranquilamente Aunque yo le haga la pregunta a uno porque justo a lo mejor esté hablando Pues podéis saltar el otro o como os queréis que no Entonces, pues nada, en un espacio novedoso y único Porque solemos grabar allí en la terraza Pero ante la falta de espacio, aquí, bueno, va a ser más amplio Allí la gente siempre está muy encorsetada Así que estrenáis un espacio que puede, bueno, lo decimos ya, ¿no? Que puede, no, que va a ser, a partir de ahora va a ser Definitivo Va a ser muy brevemente este el espacio El siguiente capítulo, ¿no? El siguiente capítulo va a ser en la terraza todavía No porque lo hayamos grabado ya ni nada así Está muy bien aquí Así que nada, sin más dilación, muchas gracias por venir, Carmen y Fernando Que aunque vosotros digáis que no sabéis qué hacéis de aquí Para mí, sois unos invitados excepcionales Gracias a ti Así que nada, venís obligados por vuestras hijas No, no, no Sí, sí No, 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 no Carmen, no me mientas No, no, no ¿Me puedes decir la verdad? Yo no, o las cosas O sea, que si a mí sí me hubieran cruzado los cables Hubiera dicho, no voy Venimos voluntariamente, pero forzados por ellas No, no Yo no tengo esa sensación Venimos porque hemos querido venir Bueno, me alegro Pues nada A ver, lo primero Voy a ser sincera Nosotros te apreciamos mucho a ti O sea, que Muchas gracias Que si fue Ana la que lo dijo Mamá, David te quiere entrevistar y tal Digo, pues venga, vale, pues ya está O sea, sí Qué bonito Pues nada Emocionado estoy Encantado y contento de que estén aquí acompañándome Y nada, pues hoy grabamos el episodio 1 El primer episodio de la cuarta temporada Después de navidades De kombucha, vino y la familia Velasco Borre ya Me había quedado Me había quedado Porque además la cuenta que tenéis en redes sociales Porque estáis en todas partes Estáis en TikTok, en Instagram Y bueno, a lo mejor ya Eso sí que no somos conscientes de dónde estamos No somos conscientes No, porque son Sí, lo saben Pero no, pero Pero lo confiamos O sea, a ver, David Por aquí abajo va a aparecer el Instagram Y el TikTok Y el FUNS y el FUNS De Arroba Familia Velasco Borrella Con dos R's Y con dos L's Os hacéis engañar, ¿no? Sí, Borrella Sí, sí, sí También va comiendo dos R's No lo sé, es tu apellido, Carmen Tú me dirás Y dos L's ¿Qué pone de tenéis? Borrella, borrella Unas cervejitas Para quitar un poco Las nervios Muchas gracias Tenéis ahí Una El abridor Y tú el kombucha Yo voy a hacerme la kombucha Vamos ahí Le hemos puesto ahí un taburetillo Muy bien Ahí antes Cuando estábamos en la terraza Hay una estantería justo detrás Y se puede apoyar la bebida Más tranquilamente Pues muy fresquita Muy bien Estamos fresquita Una Alhambra 1925 Así que hoy patrocina el podcast Alhambra Hoy patrocina el podcast también Con vida De kombucha Y ¿Tenéis alguna ropa? ¿O algo que queráis patrocinar? ¿O promocionar? No Bueno, nuestras cuentas Bueno, vale Pues nuestras cuentas De hecho hay un regalito Las cuentas de ellas Son de ellas Bueno, ahora hablamos de eso Oh Queríamos entregarte esta foto Qué bonito Vale Te explico un poco Lo que se ha puesto Vale Bueno, aquí en la parte superior Pues está Carmen Estoy yo Está Irene Luego las trillizas Y este eres tú Vale Así que Con una corona O eso que es No lo sé Han puesto ellas Es como te deben ver Entonces Eso es para que te sientas integrado Dentro de nuestra De nuestra familia Estás ahí dentro Estoy aquí dentro Sí, estás ahí dentro Sí Esa foto la conozco Esa foto de la NASA Esa foto está sacada En Cabo Cañaverán En Estados Unidos En la NASA ¿Y por qué hemos traído esa foto? Pues porque Cada vez que hacemos algo Salimos del viaje La gente empieza Pero estáis locos ¿Cómo os atrevéis? Pero eso es imposible Hemos llegado a pensar Que es que somos de otro planeta No, ellos Yo no Entonces Tú tienes claro que eres de este Entonces Pues bueno Como la gente nos dice Que lo que hacemos Como no es normal Pues Yo debo decir que soy fan absoluto Desde que salieron la cuenta Yo seguí desde el principio Y este viaje en concreto Lo vi de principio a fin Este no Este sí Este estuvo ya Yo diría que Bueno, hubo uno que las sillas No subían Juraría que fue este Bueno, las navidades A mí O sea, yo el día de Reyes Me desperté con vuestras historias Tú tapándote la cabeza Para ir al salón Para no ver si los Reyes Habían dejado los regalos o no Bueno, pues yo se lo vi El día 7 O día 8 Porque me lo dijo una persona En la calle Lo de la Lo de Fernando Clara emocionadísima Sí, Clara Siempre está emocionada Os prometo Que es que yo estaba Además Es que lo recuerdo perfectamente Me desperté Estaba en la cama Estaba remoloneando Te pones a ver el teléfono Y no era una historia Eran como 20 historias Que habéis subido seguidas Las vi todas seguidas Y os prometo O sea, la ilusión Y la vivencia de Reyes Que transmitisteis O sea, yo Eso es todos los años Sí Pues uff A mí me Habíamos estado en la cabalgata El día anterior también ¡Guau! Pero dentro de la cabalgata Oviéndola No, no, fuera, fuera Te voy a pedir un favor, Carmen Que es que lo pongas ahí En el setup del podcast ¿Aquí? Sí No, mira, abajo Junto con Ah, aquí Junto con la huella de Milo Vale Que también es otro regalo Que se hizo al podcast Que me lo hizo mi hermana Cuando hablamos de De superrete Bueno, pues Si os parece Empezamos Por el principio Antes habéis hecho Una pequeña referencia A las noticias Yo os quería preguntar Yo os quería preguntar Por el antes O sea, os informan De que vais a tener A principios gemelas ¿No? ¿Parentemente? Sí, mellizos Sí, sí, sí Y luego te utilizas Y luego te utilizas Nada Yo volví Me fui al médico otra vez Hacen una revisión Y me dijo Pues Pues Empezó el hombre A soplar A soplar Y digo Y hay algo que está mal ¿Verdad? Dice No, no, no Eso está demasiado bien Y yo me dijo Hay tres Que pensaban que era un hematoma Pero no Era otro O sea, cuando os dicen O sea, que Porque vosotros vivís En un piso de Santa Eugenia ¿No? Sí El tema económico Yo sí me lo planteo Durante el embarazo Digo No sé No sé cómo vamos a salir Pero Y luego el espacio Pues bueno No me lo planteé tampoco Tanto Ya Dos por habitación Dos por habitación Sí A ver Yo quiero añadir algo Al principio nos dijeron Que eran dos Y entonces nos fuimos a casa Pues con que eran dos Y recuerdo Que una tarde en casa Planchando Estaba yo planchando Y se me acerca ella Y me dice ¿Te imaginas que nos dijeran Que eran tres? Y dije Bueno Tampoco pasa nada Y a la siguiente He cogido Entre y digo Toma Por hablar Menos mal que no dijiste Nada de cuatro No, no Eso ya no nos lo planteamos No os lo planteáis En ningún momento dado ¿Tenéis una conversación En algún momento dado Entre vosotros dos De cuatro De y si son cuatro No, no Yo creo que eso jamás En la vida No lo hemos planteado Es que para mí Ya fisiológicamente No me entraba en la cabeza No Bueno Eran tres Eran tres Pero yo creo que Si hubiese sido cuatro También no hubiésemos asumido cuatro Bueno El aspecto económico Tiene que asustar Porque si un bebé Es un bebé Es un rato Dice Entonces Aunque vienen Aunque vienen con un pan Debajo el brazo Que también dicen Pues estábamos Yo ya sabía que estaba embarazada Pero no sabía Que quedó O sea Yo ya sabía que estaba embarazada Pero todavía no había ido al médico Y estábamos viendo Colegios para Irene Y la pensábamos llevar A uno concertado A Gredos A Gredos Y Enseguidita Se cancela todo Y A Ciudad Valencia Que le ha ido bien Por supuesto Pero sí que es verdad Que cuando tienes uno Dice Bueno Pues todos los recursos Para ese Para ese Cuando tienes cuatro Pues dice Pues aquí hay para todos Hay que repartir Bim, 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 bim Entonces Yo creo que el tema económico Es que depende mucho De la familia O sea Me refiero Que Si no puedes comprar Algo que cueste 60 euros Pues compras algo que cueste 40 O sea 10, 20 O lo que sea Entonces son prioridades Simplemente Pero Es verdad que al principio Nos supuso Un poco de shock Decir Bueno Y vamos a poder afrontarlo Pero te das cuenta Que se puede afrontar Sin ningún problema Sí, luego también Fernando tuvo cambios De trabajo Favorables Es verdad que sí Que vinieron con un Con un pan debajo De brazo Sí, porque yo tuve Un cambio sin buscarlo Que la verdad es que Supuso un empujón Económico importante Sí, sí, sí Eso pues es un regalo Sí, sí Entonces ahí bien Bien La familia a vuestro alrededor Vuestros amigos Cuando la noticia llega ¿Cuál es? Es una bomba ¿No? Al final Sí El primero que se enteró Bueno, yo se lo dije A Fernando por teléfono Porque no estaba Estaba trabajando Y luego yo Pues me llegué a casa Me llamó una amiga Casi no podía hablar Con ella Porque estaba llorando Todo el rato Y luego apareció mi padre Y mi padre me dijo Ven para acá Que vamos a ver Cómo le contamos esto A tu madre Y diciendo Oye, que no he hecho Nada Es como si fuera culpa tuya Es como si fuera culpa tuya Que me hubiera quedado ahí Para yo qué sé Vamos a ver Cómo le contamos esto A tu madre Mi padre se lo tomó Se lo tomó así Yo creo que en general La gente se lo tomó Se lo tomó Peor que nosotros Sí, sí Yo creo que nosotros Estábamos mucho más tranquilos Y Sí, es que a ver Qué vas a hacer Es que si tú Lloras Pues los demás lloran más Pues decidimos Bueno, lloramos Por lo justito Solo lo justito Esperar a ver Qué es lo que pasaba Y que vinieran Y ya nos apañaríamos Esto de llorar Hay unas preguntas Que tengo para más adelante Pero esto de llorar Me viene a la mente Una pregunta Claro Entiendo que una cosa Es lo que No sé si la palabra Es en público O frente a todo el mundo Veo que adoptáis Una actitud fuerte Y de echar para adelante Pero entiendo que la intimidad En vuestro espacio privado Hay momentos No será tan sencillo Claro Claro Ha habido momentos Pues sobre todo Al principio Cuando Lucía se puso muy malita Cuando era Estaba recién nacida Se puso muy mala Que casi se muere Y luego salió adelante Ahí Ese momento fue muy malo Fue de llorar Mucho Y luego Pues cada cambio Cada O sea Ahora por ejemplo O sea Yo qué sé Pues pasan de De la escuela infantil Al colegio Ya ves que no van A un colegio normal A un colegio Que siguen Con la educación especial O cuando ves Pues que Ana e Irene Hacen Pues temas Ya Pues lógicos Con su edad Y ellas no Pues ahí sí que te duele Pero bueno pues Reflexionas Lloras Y sigues Y ya está Llega el momento Del nacimiento Sí No sabían O no llegabais sabiendo Por lo que os estoy intuyendo Porque yo esto era Una pieza de información Que me faltaba Con lo cual es algo Que averiguo hoy aquí Con vosotros Pero vosotros Me da la sensación De que no sabíais nada Antes del nacimiento O no os habían advertido ¿De cuándo iban a nacer? ¿De el momento? No, no, no No, del tema de salud Ah, no Nacieron bien Nacieron bien Nacieron bien Sí, sí, sí Bueno, Lucía Clarita no Clarita sí que tuvo Un... Fue la tercera en nacer Y ya tuvo más problemas respiratorios Ah, yo pensé No sé por qué En mi cabeza pensé Que Lucía había sido la tercera No, Lucía fue la segunda Y fue la que mejor nació Sí Luego cogió una infección En el hospital Y... A ver, que cuando nacieron Fueron prematuras Nacieron con muy poquito peso Porque nacieron con un kilo Doscientos o algo así Sí Pero nacieron en buenas condiciones O sea, y bueno Ya nos avisaron Que podían tener Los problemas típicos Sí De prematuros Porque no tenían El sistema inmunológico desarrollado Claro Pero en principio... Lucía fue la que mejor nació Y bueno Fueron unas circunstancias Muy adversas, ¿no? Ostras, eso es frustrante Sí Y cogió una bacteria Se infectó en el hospital Y ahí tuvo un derrame cerebral Un derrame digestivo Un derrame pulmonar Estuvo muy mala Muy mala Pero fue la que nació Más estable ¿Y Clara? Y Clarita nació la tercera Y con más problemas respiratorios Y con esos problemas respiratorios Esa falta de oxígeno Pues ha hecho que... Pero propios de ser prematura Todo Todo ha sido propios de ser prematuros De hecho yo creo que nadie esperaba Que Clara... Que ahorita se pensaba Que iba a ir mejor De lo que ha ido Sí, porque tampoco fue para... Pero estaba malita O sea, sí que sufrió mucho Tuvo problemas respiratorios serios Cuando nació ¿Cuáles son las perspectivas Cuando vais a casa en ese momento? Porque ya las perspectivas Debían ser una por... Sí Las perspectivas son Que ellas se quedan en el hospital O sea, que te vas tú a casa Pero ellas se quedan en el hospital Y entonces estuvieron dos meses Dos meses más Dos meses Pero eso fue Ana y Clara Lucía estuvo casi tres meses Ana también se quedó... Sí, sí, sí Ana también se quedó... Sí, sí, sí Pero bueno, Ana era una cuestión de... De protocolo De prematuros Falta de... Sí Ana fue... Ana está ahí Secreto cotidiano Ana fue criada en ese tiempo Por una monja En el hospital En el hospital En el hospital La acogió una compañera Y decía Es que esta es muy buena Esta me la quedo yo O sea, no porque fuera buena Sino porque Clarita y Lucía Pues tenían más necesidades Había muchos problemas Ella decía Déjame a mí esta Que yo esta me entiendo bien con ella Y yo la veía así De ojo que envidia Porque me daba envidia Pero la mujer La quería tanto Y la cuidó tan bien Que Anita En esos dos meses Salió adelante Prácticamente sola Qué bien Sí, sí Y bueno Entonces A los dos, tres meses Como que termina Este primer episodio Hospitalario Sí Os mandan para casa Sí Y cuál es De nuevo la pregunta Es cuál es la perspectiva Qué os dicen los médicos Qué es lo que veis Hacia adelante Pues a ver Los médicos Dicen El día a día Prácticamente Que No Con Lucía Pues a mí me dijeron Un poco Porque Bueno Yo trabajo en el centro En que nacieron Y soy fisioterapeuta Y entiendo un poquito O sea No me tuvieron que decir mucho Muchas perspectivas Yo ya suponía Que mi hija Iba a tener una parálisis cerebral Que la tiene Y es una parálisis cerebral De Bueno De grado 4 Severa Y Pero Bueno Yo sí que es verdad Que ahí me puse En lo peor de lo peor O sea Para mí Han sido todos regalos O sea Que Lucía sea capaz De decir mamá Que sea capaz De cogerme de la mano O Que sea capaz De tener una pequeña Conversación con sus hermanas Pues para mí Eso En las historias Claro Es que es todo un regalo Entonces Pues bueno Pero yo No me iba O sea Con Anita Suponía que iba Todo bien Con Clara Fue una sorpresa Y con Lucía Ya lo tenía O sea Es verdad que yo Sabía un poco Por dónde iban los tiros A ver Yo también tengo que decir Que Que la afrontamos De forma distinta Yo creo que por el carácter O sea Carmen A lo mejor Por donde trabajaba Y sabía más del tema Está más preocupada Y yo decía Bueno pues Vamos el día a día Tampoco no vamos a Agobiar Pues ya están Están aquí en casa Son unos bebés Pues que hay que hacer Lo mismo que sé Con cualquier bebé Vamos a buscar Una guardería Vamos a llevarlas A donde sea Y de hecho Es que nacieron en marzo Muy prematuras Y en septiembre Estaban ya en la guardería Las tres O sea Sí, sí Que en el momento Nos planteamos Pues ya es que No podemos llevarla Porque se van a poner peor No Bueno Si al final son niños O sea Yo creo que en estos casos Lo mejor es tomárselo todo Con la naturalidad Posible Es decir Bueno pues ya está Están como están Pero tienes que intentar Hacer una vida Lo más normal posible Pero eso ya es Cada uno O sea Nosotros A ver Yo tengo que decir Que a mí La persona que más me ha ayudado A llevar una vida Normalizada Dentro de lo que se puede Ha sido Irene Ha sido mi hija mayor Claro Gracias cariño Ahora Voy a pausar aquí Una cosa que os quiero decir Es Es importante Que sintáis Esto que estáis narrando Como vuestra vivencia personal Es decir No os castiguéis Porque a mucha gente Le presiona Es decir No hay una verdad absoluta Yo estoy hablando Como Es un relato Que ya he hecho Que he contado muchas veces Ya habéis dado testimonio En otras ocasiones Sí Bueno No hace falta dar testimonio Durante unas cámaras ¿No? Sí bueno Con alguien tomando un café Sí tomando un café Vale Pues ahí Os quiero Mira Tenía un primer bloque Que era el tema del nacimiento Y quería pasar un segundo bloque Que era pues el crecer En la vida Sí Y en ese bloque tengo dos bloques Uno para ellas Y otro para Irene Ah vale Como habéis mencionado a Irene Quería hablar de ello Porque Bueno Hay un libro No recuerdo si es de Miguel Lelibes O de quien es El príncipe destronado Sí Y bueno Esta materia educativa El príncipe destronado En este caso El príncipe destronado Claro Irene ya no es que reciba Una hermana pequeña O un hermano pequeño Que venga a destronarla Sino que recibe Un huracán Un terremoto Un tornado Sí, sí Y la siguiente pregunta era Aparte de la destronación de Irene Era la vivencia de Irene Como hermana mayor Que me la has dejado caer tú La pregunta es Irene pierde su infancia Irene pierde su adolescencia Ella nos ha transmitido que sí Yo creo un poco ¿Verdad? A ver Es verdad que Pero no tanto O sea, yo creo que Yo creo que no la pierde Simplemente la vive De una forma distinta Como la viven otras familias En una situación distinta O sea Ella Además yo creo que no se lo tomó mal Porque primero llegaron Ana y Lucía a casa No, Ana y Clara Ana y Clara llegaron a casa Y luego cuando al mes Llegó Lucía Fuimos a buscarla Y estaba Irene en casa esperando Y empiezo Pero bueno Otra más Claro Irene no tenía los tres años Y luego que cuando llegamos Y había que dar los biberones Irene la sentábamos en el sofá Le poníamos a Ana Y le poníamos un biberón Sujetáselo aquí Porque es que no No damos para nada Sí, sí, Irene da los biberones Entonces claro Y pasa que claro De aquella manera Y Ana aprendió muy deprisa A coger el biberón Irene cuando llegamos Con Ana y Clara Del hospital Bueno, había sido Con los abuelos y tal Tenía unos globitos Puestos en la puerta Y muy bien, ¿no? Y lo primero que hizo Fue ir a la cocina Y sacar el culo de la basura Y pa Tiró el chupete Lo tiró Dijo esto ya no va Eso es una metáfora Sí, sí, sí Dijo ya no me hace falta ¿Verdad? O algo así Y dejó de llorar Irene era muy llorana O sea Irene se tiró Año y medio Que no nos dejaba Dormir por la noche Era tremenda, ¿eh? Pero no ha cambiado, ¿eh? Sigue siendo igual A ver, para que digáis Que fue mucho más costoso Para vosotros Irene, que es una Que la ha servido Con toda la adaptación Que tuvo que ir a ver En vuestro hogar, imagino Que lo de las niñas Eran, pues eso Biberón Cambios de pañales Médicos Y tal Pero eran niñas buenas O sea, las metías Se dormían No sé qué, tal cual Pero Irene es que Era madriera O sea, que Irene entonces La queremos mucho, ¿eh? Irene sí que percibe O ve que ha tenido Que ha tenido Que no ha tenido Una infancia Alguna vez no lo ha dicho Yo creo que más que infancia La adolescencia La adolescencia más bien Sí, la verdad que Alguna vez Pues hombre Sí, les hemos dicho A ver, Irene Está en la situación que hay Y tiene que echar una mano Una mano Para salir nosotros Que se quedara ella Yo qué sé Sí, la perspectiva que ella tiene Es distinta a la que tenemos Nosotros Ella cree que Que ha habido muchas veces Que ha tenido que dejar de salir Con sus amigos Para hacerse cargo De sus hermanas Es verdad que eso Ha podido ocurrir Alguna vez Pero yo no creo Nosotros no tenemos La sensación de que tantas Claro Eso os iba a preguntar Vosotros como padres No, no Porque ¿Nos duele esa herencia a Irene? Bueno Un poco Yo creo que a lo mejor Hemos estado Yo personalmente A lo mejor he estado Despistada un poco de ella Porque ella me ha contado luego cosas Que no me he dado cuenta Que han pasado Entonces Digo Ojo Pues tan despistada He estado, ¿no? O sea Que parece que va todo muy bien Pero Algo se ha perdido Vuestro porcentaje de atención Ha sido Menor Ha sido imposible Que fuera de otra manera A ver Realmente es que El porcentaje de atención Ha sido para Clara Y para Lucía Básicamente Que eran las que Realmente Que si médico Que si no sé qué Era la que lo demandaban Las otras dos Claro Yo tengo otra princesa Estronada aquí Aputada Es Ana Sí Pues igual Ana Probablemente nunca llegó a ser princesa Si queda No Ana nada Ana Ana Siempre fue una niña Buena No daba guerra Discreta Callada Y Eso ha pasado Pero bueno Sí que voy a contar la anécdota Que un día fui a una tutoría Al colegio Y aparezco En la tutoría Y me dice la profesora Dice ¿Tú eres la madre de Ana? Digo Ojo Digo Sí Pensaba que era esa mujer Que le traía todos los días Digo Ay Qué pena Digo Pues sí que lo he hecho bien A ver Tener en cuenta Que es que Teníamos Irene Iba a la ciudad de Valencia Ah sí Teníamos cuatro centros Teníamos cuatro centros Había un momento que teníamos cuatro centros Escolares Cuatro veces distintos Y claro Y distribuir a todas Entre los cuatro centros A las mismas horas Era complicado Vamos cada vez que nos nombraban Para ir a una tutoría Llorábamos Porque es que ya Yo decía Perdón de hoy Y todo esto Sin dejar de trabajar ninguno Porque seguíamos trabajando los dos Claro Esa era mi pregunta Y con menos conciliación familiar Que ahora Bastante menos Sí Porque O sea De hecho había que salir No se podía salir a la hora Había que salir más tarde Había que calentar silla Claro Sí ¿Habéis trabajado los dos hasta O seguís trabajando? Sí Bueno A día de hoy entiendo que os es más fácil Sí Ahora está Sí bueno Ahora es más fácil Es verdad que ahora Cuando han crecido Las cosas se han ido complicando más Un poco más O sea cuando son más pequeñas Ahora O sea hemos tenido una época Más convulsa Que fue cuando empezaron Con los coles Sí Y tal Todo eso se estabilizó Cuando empezaron Con sus colegios cada una Todo estable Ya teníamos nuestro ritmo Y ahora estamos otra vez Regular Porque Clara y Lucía Estamos esperando un centro De día para Lucía Claro Cuando cumplen 21 años Se acaba la educación Entonces te la sueltan Y te dicen No me te la sueltan Bueno a ver Te la sueltan en el sentido Que tú puedes solicitar Un centro de día O puedes solicitar Un centro ocupacional O lo que sea Pero eso no es inmediato Eso tardan dos o tres años En dártelo Entonces A nivel escolar Ha sido un apoyo bueno Muy bueno Y a nivel Todo eso depende De servicios sociales No La consejería es de servicios sociales Y eso es distinto El tema O sea que no es que las niñas terminen Tú solo decides una plaza Y te la de No, no es inmediato Entonces eso lleva un proceso De varios años Claro, entonces estoy trabajando Acá está estudiando la universidad Y no está con las oposiciones O sea No es fácil Sí, bueno a ver No es fácil Pero sí que es verdad Que ha cambiado mucho las cosas Ahora Afortunadamente Para determinados tipos Para determinados niños Como Lucía Que cumplen unas condiciones El gobierno El gobierno Aprobó un real decreto Que le permite a los padres Cogerse una reducción De jornada Y la parte Que no vas a trabajar Además está remunerada Por la seguridad social No, en este caso Lo que pasa es que la seguridad social No te paga El 50% Que no está trabajando Pero te paga el 50% De tu base de cotización Eso es Pues en algunos casos Ganarás lo mismo En otros casos No Pero es una ayuda Y tú tienes tiempo Para atender a tus hijas Sobre la vida ¿Cómo es el día a día de ellas? O sea A la hora de jugar A la hora de hacer amigas De las tres Pero sí De la Lucía también Claro A ver Ana no tiene problemas Ana Más allá de que es tímida Sí Un poquito Pero bueno A ver Pues Irene y Ana Pues como cualquier niño Pues van a los colegios Tienen relación con los niños de colegio Y claro Y empiezan a crear Su grupo de amistades Y con Clara Y con Lucía Es completamente distinto Hay más problemas Sí Porque No por nada A ver Clarita Ha ido a un centro De educación especial Que Que es muy diverso En cuanto a las familias Que van Y claro No O sea Ella congenia muy bien Con todos sus Sus amigos Pero luego Más allá del cole No hay más relación Social Ya Entonces Claro Ni barrio Ni religiones Ni costumbres culturales Ni social Y nada Sobre todo Que si ya A los padres Es difícil Repartir A los siete colegios Y encima Tienes que después De colegio Llevarle a no ser Claro Las relaciones sociales De Clara Dependen mucho De nosotros De nosotros O sea La llevo La traigo Me junto con esta familia Que tiene otro niño O otro chico parecido El problema Como cualquiera Pero tenían sus estrategias ¿No? El móvil Sus estudios Pero a Clarita Se le cortó todo Toda su Toda su conexión Con el mundo Fuera de la familia Y vamos Lloraba Hasta que ya El colegio empezó Verdad A conectarse Dos veces en semana Para hacer clases online Claro O ver O que se vieran Y tal Pero Fue quitarle el cole Y vamos Ya la pillé Sentadita ahí Llorando en un rinconcillo Digo ¿Qué te pasa? Y me decía Yo lo que quiero Es ir al recreo Me decía Yo quiero ir al recreo El problema Que vemos Con Clara Es que No está tan mal Como Lucía Que Lucía Digamos que no es consciente Al nivel de las relaciones Pero Clara sí Y Clara es cada vez Más consciente De sus limitaciones Y ve que sus hermanas Entran Salen Y que ella No puede Y que ella no puede Hacer eso Entonces cuando Queda con gente Igual que ella Pues Pues muy bien Porque de hecho La llevamos A una asociación Que se va Los viernes Los sábados Pues al karaoke Al cine A los bolos Y ella es feliz Claro Porque son todos Como ella Feliz como las otras Lo que pasa Cada vez Esos cada 15 días O sea Me refiero Que sus relaciones sociales No son las que Ellos se buscan Sino las que buscamos Las que busquen vosotros Un poquito El colegio ¿Cuál de ellos? Los tres O los cuatro Los cuatro ¿Por cuál quieres empezar? Dije Carmen ¿Y empieza por Irene? Ah pues Irene Falsidad de Valencia Yo fui a Ciudad de Valencia Yo también Fui a Ciudad de Valencia Si tiene historia Yo me vine aquí Con cinco años Yo inauguré El Ciudad de Valencia 1975 Creo 70 ¿Cómo allá? Sí Me parece que fue en el 75 Vamos Nosotros fuimos El primer curso Que hizo todo Todo el ciclo De la EGB EGB ¿Sabes lo que es la EGB? Sí, sí Yo cursé de primera a sexta De EGB Pero no hice Pero de EGB no De EGB ¿Sí? Yo hice EGB Sí, el 84 Lo que pasa es que Fui la primera generación Que hicimos la ESO Aunque mi primera era la ESO Y mi segunda de la ESO Los libros realmente eran Desde el séptimo Y octavo Pues yo empecé Vamos Que fuimos La primera generación Que hizo todos los cursos Imagínate Estaba no la ESO El Ciudad de Valencia Y yo no tenía ninguna O sea Así que es verdad Que ya te he comentado Que al principio Estuvimos buscando Algún cole Concertado así Para Irene y tal Pero el Ciudad de Valencia Pues fue muy bien La verdad es que me fui Y luego me fui a Taja Banas Para hacer eso Pero tengo muy bonitos recuerdos Sí Y bueno Irene Pues bien Supongo que bien Tampoco nos ha contado bien Mal Lo pasó mal En primero ¿No? En primero de GB Porque la mantuvimos En primero de GB En primero de la ESO Porque la mantuvimos Seis años En una escuela infantil Bueno Porque yo ¿Cómo le iba a pegar Si se fue con la niña? Habían nacido tres hermanitas ¿Cómo le iba a cambiar ahora? No sé qué tal Pues luego llegó aquí Y le costó adaptarse Un poquito Bueno Un poquito Pero bueno Tiro, tiro, tiro El tema está Que cuando nacieron Ana, Lucía y Clara Entonces Irene Irene y Lucía Iban a una escuela infantil A una escuela infantil Llegó con otro método educativo Ni mejor ni peor Otro distinto Entonces solamente reconocía Las mayúsculas Irene Y claro Pues se lo dijo Esto hay que ponerla al día Así que con las otras No cometimos ningún error Con las otras Vas a ir donde tienes Y luego se fue al instituto Para Clara y Lucía ¿Cómo se hace? ¿Cómo se busca un colegio? Clara y Lucía Porque son necesidades muy concretas Se supone que los servicios sociales Te ponen en contacto Con un equipo de atención temprana Que hace el seguimiento Y son los que te asesoran Sobre el equipo de colegio Os quería preguntar Con la atención temprana ¿Sentís que habéis estado Cuidados y acompañados? Sí Bueno, a ratos A ver, ahora Yo no lo tengo tan claro Es que Bueno, yo que Que sigo con mi trabajo Pues tengo Veo un poquito Es que todo ha progresado muchísimo Mucho Entonces Antes era como Había menos recursos Pero ahora Se le da menos importancia A lo mejor Sí, bueno No sé Yo mi experiencia En este sentido Y sobre todo con Clara Porque Lucía Al fin y al cabo Teníamos muy claro Dónde tenía que ir Y que no Perdón Lucía es que al año Cuando cumplió un año Pues la persona que la atendía A nivel de fisioterapia Me dijo Nosotros tenemos un cole O vamos a hacer un colegio ¿Verdad? Claro Entonces nos fuimos para allá Con ellos Supongo que la diferencia está En que Lucía Desde el principio Estaba enterada Las limitaciones Estaba claro A dónde iba a llegar Y que de ahí no iba a pasar Claro Y con Clara es La gran incógnita Y Lucía se fue Al centro de ANILCE Que muchas gracias Si me veis Si les pasas el enlace Seguro que te ven Guau Y Clara, Fernando ¿Qué vas a decir? Vale Ya está Arreglado Venga Pues el tema con Clara Como yo lo viví A lo mejor Carmen Lo vivió de otra forma Distinta Yo la impresión Que tenía en aquel momento Era que Todo el mundo Hay que integrar a los niños Hay que integrarlos Hay que integrarlos Y da igual Como estén Hay que integrarlos Porque cómo vas a separarlos Estamos hablando de colegio de integración Sí ¿Cómo vas a llevarlos A un colegio distinto? No, no Tienen que ir con niños Aunque ella tenga Algún tipo de discapacidad Tienen que ir con niños Digamos Normales ¿Esa política aplicaba también a Lucía? No, no Lucía se fue a educación especial Enseguida Era Clara Es clara Yo creo que Yo creo que esa política De empeñarse Pues las personas Que nos estaban asesorando Por parte de la comunidad De Madrid Para que Clarita se integrara Dentro del grupo Pues es que fue un fracaso Fue un fracaso Pero yo creo que no es empeñarse Sino simplemente Que dieron la oportunidad O sea Yo creo No sé Yo creo que había mucho empeño Por parte de ellos Porque fue un fracaso Y fue un fracaso Porque Clara necesitaba Otra cosa distinta Clara no necesitaba eso Y de hecho En el colegio Estaba muy marginada Clara en el colegio Pues los niños No la invitaban a los cumpleaños La profesora decía Que no podía con ella No porque diese guerra Simplemente porque No sabía qué hacer con ella Entonces era muy frustrante Saber que tu hija Está allí en un aula Sí Como quien está Sí Vamos a ver Yo creo que todo el mundo Hizo lo que pudo Pero es que los recursos Son muy limitados Sí Entonces sí Te ponen en un aula Con veintitantos Y Ya pero yo creo que No se tenía que haber empeñado En mantenerla tanto tiempo allí Por la integración La integración Clara necesitaba otra cosa ¿Con cuántos años conseguís Ese cambio? Ya no me acuerdo Ocho Ocho más Ocho Ocho o diez años Bueno nosotros ya llegamos un momento Que vimos que aquello no podía seguir Y que la niña necesitaba un colegio De educación especial Y no aquello Porque es que era una locura O sea la niña Iba llorando todos los días a clase No se quería quedar allí Una vez Una vez Y hasta se la dejaron en el colegio La cría esperando En el ascensor Para que fueran a buscarla Se había ido a la ruta Y la cría se la habían dejado allí Bueno Da igual Yo no creo que nadie lo hiciera con malicia No Pero que estaba en un sitio Que no le corresponde Y es que fue cambiar A un centro de educación especial Y es que el cambio de clase Fue abismal Querer ir Estar contenta Pasárselo bien Claro pues vosotros nada más veríais Cuando llegaba a casa Nada era triste Si con esto lo que quiero decir es Que muchas veces Las instituciones Los padres nos empeñamos En que nuestro hijo Tiene que ser como los demás Y nuestro hijo No es como los demás Unas cosas Distintas a los demás Te guste o no te guste Y es así Y no te puedes empeñar Porque al final El perjudicado es tu hijo Ya Antes de pasar al siguiente bloque Y para cerrar un poco El bloque sobre la vida Hemos tocado unos padres Hemos tocado el padre Los amigos El colegio Quizás son los dos grandes mundos De un niño Cuando eres pequeño Por un lado El cole Por otro lado Los amigos Antes de pasar al siguiente bloque Me han dicho Fernando Que haga una sección especial De hijas perdidas Venga vale Yo me imagino un centro comercial Y vosotros corriendo Por todas las partes Y gritando No A ver Hay dos que no corren Es una ventaja casi Es una ventajita No corran dos A ver Te puedo decir Que nunca hemos corrido Debo ser muy malos padres Pero Pero sí O sea Podemos empezar por Ana Detrás de Irene Si hemos corrido alguna vez Detrás de Irene Sí Pero porque Era tan trasto Que veíamos que peligraba su vida No por otra cosa Pero por ejemplo A Ana La primera vez Nos la dejamos en el Ikea Y cuando salimos A la Ikea Normal perder A la Ikea Sí Pero estábamos pagando Y la Iña se quedó ahí Y nos fuimos O sea que nos fuimos La dejamos ahí Y nos dijimos 20 No Mira A Ana la hemos perdido En el Ikea La hemos perdido En Alcalá de Henares En Navidad Sí Nos la hemos dejado Abandonada Dormida Porque estaba Mala con fiebre En Westminster No en San Paul Cathedral No en Westminster Bueno en Westminster En Londres Viéndolo Se quedó ahí sentada Porque estaba cansada Y nos fuimos A ver Nos vamos a Londres Y la niña Se pone con fiebre En Barajas Es que se llamaba Barajas entonces En el aeropuerto Y yo iba Yo digo Mi sobrina Enfermera Allí en Inletaria Me decía Aquí el ibuprofeno No se da Digo que no Digo ya verás Anita ¿Cómo están? 38 de fiebre Pumba Ibuprofeno Total Que llegamos a visitar La catedral Y yo digo Ana Siéntate aquí Aquí En alguna de esas veces Por ejemplo En Ikea Os llegáis a montar El coche Y dos Antes de daros cuenta Casi Estábamos montados En Ikea Estábamos montados Notamos que faltaba una Ya estáis a contar Sí Bueno Era broma Lo hacemos muchas veces Vamos a contar Si vamos todos Eso sí Cuando eran pequeñitas Lo hacíamos ¿Ha venido Ana? Sí ¿Ha venido Irene? Sí Ha venido Clara De mayores Estaría que seguir Haciendo la cosa Pues a mí ya La hemos dejado allí Y a Lucía Me la dejaron Una frutería He cogido las bolsas Y no he empujado El carro Y me la dejaron En una frutería Y ya salía una mujer Y le dije Me has dejado a la niña Y bueno Vale Voy a por ella Creo que las hemos perdido Que no hemos perdido Los nervios Y hemos salido corriendo También Una vez sí Con Clara en la playa Pero Clara no la perdimos Se perdió ella Pero bueno Sí Se perdió ella Vamos Sobre Clara Volviendo un poco Al tema de atrás Yo En un campamento Que fui Yo ya no era catequista de prea Pero fui a un campamento De visita unos días Y estaba ella Estaba ella Sí Ha ido Fue varios Recuerdo mucho a María Clemente Porque en ese campamento En concreto María Clemente Estaba en la misma En el mismo plan De María Clemente Y yo recuerdo a María Clemente Llevándola a todas Con ella siempre Pero yo veía a Clara Como que O sea Los 3-4 días Que yo estuve allí Yo veía a Clara Que no se quería perder una Que no O sea Sí Y iba por todas Sí Claro Pero el tema es Claro Las limitaciones Que tiene Es verdad Que había pruebas Que eran correr Había pruebas Que eran Y que implica O sea El que fuera Con los preas A estos campamentos Implicaba que tenía que haber Una persona Claro Con ella casi De manera constante Yo creo que era Santiago El que estaba Sí Estaba Santiago Y yo siempre decía Mi hija va Pero yo no quiero Nunca que Entrezca el grupo O sea No quiere que moleste No que moleste No que moleste Sino que La dinámica Lo que siempre 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 Puede ser su pensamiento No Molestar no Porque yo creo que Clara socialmente Es una niña Que no da guerra O sea que Nosotros Pero que Letezca las dinámicas Y tal Y dice Jova Siempre les decíamos Que no modifiquen Las actividades O sea Que no tienen que adaptar Las actividades a Clara Las actividades son Para todo el mundo Y si Clara Puede hacerla La hace Si no puede hacerla Pues no la hace No pasa nada ¿Qué problema veis En que haya Si puede haber Un pequeño ajuste De una actividad No En un pequeño ajuste Nada Pero cuando los ajustes Ya implican más No queréis que sea Una aceptación más Igual Que hemos tenido Siempre claro Que Cuando nosotros No nos podamos Hacer cargo De Lucia Y de Clara Por el motivo que sea No queremos que sean Sus hermanas Las que tengan que asumir La responsabilidad De hacerse cargo De ellas Que lo quieren hacer De forma voluntaria Sí Pero que no queremos Que ninguna de las dos Suponga para sus hermanas Un lastre Que les impida Hacer una vida Normal Entonces Eso lo da Pero Que lo tenemos claro De eso Os voy a preguntar Más adelante ¿Vale? Hacia el final Voy a pasar a un Tercer bloque Que en algún momento A lo mejor Me queréis decir Jirafa ¿Vale? Os lo dije Fuera de cámara Que es Porque Yo me meto Con todo ¿Vale? Entonces Pues a lo mejor Os quiero preguntar Por el tiempo libre Hay una pregunta ¿El tiempo libre de quién? El Washington Cero o ninguno Claro Hay una pregunta La pregunta Cuando hay que empezar El podcast Es como difícil Ser el padre De prillizas La pregunta En un momento dado En vez de ser esta Pensé Bueno Puede ser Sobre la noticia Y tal Pero un momento En el borrador Original Que yo tenía ¿Qué queréis hacer? O sea ¿Qué hacéis Cuando queréis iros Tomar unas cañas? Joder Pues Esa era la pregunta Por la que quería empezar Pero no se lo va a hablar ¿Puedo responder yo? Pues a mí me gusta Pagar 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 a una persona Para que se quede Con ellas Básicamente Eso es lo que Tenemos dificultades Para encontrar gente Porque O sea Vale Puede haber gente Mucha gente disponible Pero claro Lucía es especial O sea A veces hay que saberla coger Hay que saberla arreglar Entonces Claro Algunas veces Dices Sí Claro Asear Entonces dices ¿A quién llamo? Dice Porque es que Esta no puede Porque le duele la espalda La otra No sé qué Esta no puede Y luego Y bueno Pero muchas veces Tengo que decirlo Se quedan Irene y Ana O sea Se quedan Yo creo que no muchas veces Es verdad que siempre Que queremos salir Hemos tenido una época Muy dulce Muy dulce Que tenemos que reconocer Que ha sido En la que Nuestros padres Estaban Todavía habilitados Para poder echarle una mano Entonces ahí hemos salido Y hemos sentado Los abuelos Hemos salido Y hemos viajado Un montón Nosotros dos Sí Y ahora ya es más difícil Porque claro ¿Quién se queda con ellas? Estamos ahí Los abuelos hay un punto En que sí que más o menos Pueden acompañar a los niños Pero que ya han muerto Que la energía no la tienen Sí Y aparte que ahora mismo Soltemos una abuela Y luego aparte Que a ver Con todo el cariño Y que a Ana y a Irene La queremos mucho Pero son un poco Tocanarices Las dos Porque resulta que Si te quieres ir Un fin de semana Pues déjame tener una persona El fin de semana entero En casa Pero es que ellas no quieren Pero no quieren Pero tampoco quieren quedarse Claro Pero tampoco quieren quedarse Entonces También se han quedado Una vez algunos Sí Unos amigos También se han quedado con ellas Entiendo la vivencia Irene y Ana De que al final Que haya un estadio en tu casa Te incomoda Supongo Claro Pero es que Si nosotros queremos salir O se hacen cargo ellas O echan una mano O tenemos que meter a alguien No hay otra No hay otra solución Claro que ellas ya tienen su vida También Claro Irene está con las oposiciones Tiene pareja Hasta donde yo recuerdo Tenía ¿Eh? Tenía pareja Ah, vaya Pues Irene Lo siento Es que a ver Yo la veía en las historias De Irene Sí, sí En Instagram Irene Esto que no funcionará Bueno, Ana La parroquia Sí, sí Claro Yo os quería preguntar Porque Bueno, pero Lucia Se ha tomado mucho Bermud con nosotros Porque Lucia Es que eso Lucia no pone pega Claro Yo Os tengo En mi rutina Como dos personas Muy activas socialmente Con amigos Yo os he dicho muchas veces De terraceo Sí, me gusta mucho A mí me gusta tomar caña En la calle Sí, sí A mí me gusta salir Exacto Es verdad Que vamos Que sí Nos vamos a algo Yo bajo Incluyo que es difícil compaginar Sí Entonces Clarita Se queda ya en casa Muchas veces Sí Y Lucia Te la lleva Clarita ¿Llega a tener la autonomía De quedarse sola en casa? No puede O sea, no podría ponerse Un plato caliente De comida Por ejemplo Pero vale A lo mejor Para la hora de la comida De la cena No podría estar Pero en casa sí No puede salir A comprar algo No 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 O sea que A ella Si le dejas Todo preparado Más o menos Se podría Apañar en En casa Sí Pero Es que La puedes dejar un plato Claro Esa Clara está Atada a la silla de ruedas No A veces me veo de pie Pero no Sí Ella puede caminar Agarradita O sea Con un apoyo O de nuestra mano Pero el equilibrio No lo mantiene Pero es que tú Imagínate que Porque a veces ha pasado Que está Estando nosotros Se ha caído Está andando Y se cae Y se pega un golpazo En la cabeza Que dices Se la ha abierto Se la ha abierto Estás allí Y no pasa nada Pero imagínate Que le vas a estando sola Entonces Clara No te va a pasar nada La puedes dejar La puedes dejar Momentos Pues a ver Si un domingo por la mañana Que bajas a tomar el aperitivo Aquí al barrio Que no quieres bajar Pues Te quedas con el teléfono Si te pasa algo Nos Nos llamas Clara está muy para el móvil Ya Claro Pero Clara Claro Es que Claro Claro Está claro Lo que yo sí que veo Es que Bueno El caso de Lucía Está claro Es más sencillo Es muy sencillo Pero Claro Siento Escuchándonos Que Clara Debe tener una fuerte frustración Dentro Sí La tiene De una ansia de independencia Que no alcanza O que no puede Sí Y de hecho Cuando le decimos Vamos a hacer Otra vez con vosotros Qué rollo Pues no sé qué De dejarme en paz Porque yo quiero vivir A ella le encanta Queda sola O cuando tiene sus actividades Con sus amigos Irse O sea que Sí Todo lo que sea Evitarnos Iba a decir Adolescencia Cosas Sí Claro Nosotros que la podemos ofrecer Poca cosa O sea la busa Busé con nosotros Hombre le podéis ofrecer Lo mismo que cualquier padre A cualquier hijo Sí Pero me refiero Que ella por su edad Necesita otras cosas Y ya está Con sus iguales Y ya está Porque cuando te juntas Con otros padres Y tú te pones aparte Los pones a ellos En una mesa distinta Y tú estás tomando De la cerveza Pues es que los ve Que ellos están disfrutando Hablando de sus cosas Riyéndose Y se están pasando bien Ya Vale Perdonad Porque nos hemos vuelto Un poco para atrás En el tema En el bloque de pareja En el tema De vuestro tiempo libre Vuestros amigos Pues ya veo que Que conseguís encontrar Vuestros espacios Yo os iba a preguntar Por la intimidad de pareja En el sentido de Habéis hecho alguna referencia A esos viajes A un tiempo propio Para vosotros Claro Si ya Entrevisté a mi prima Hace dos episodios Y ella Hubo una frase que dijo Yo he dejado de ser yo Para ser la madre de En el momento en que Me he hecho madre Entonces claro En vuestro caso Supongo que es esto Multiplicado por varios No lo sé Yo no lo siento así Entonces claro No Es que vamos a encontrar Momentos para vosotros De encuentro De compartir Y de forma individual También De forma individual También es importante Sí Ahora por ejemplo Con esto que nos resulta Más difícil Pues encontrar No, no mucho Pero sí que nos rascamos Claro Por ejemplo Pues hay veces que Pues venga Vamos a coger Este jueves Los dos De día libre Y nos vamos a ir a trabajar Entonces nos vamos Los dos A dar un paseo por Madrid Desayunamos Nos planteamos ir a ver Algo Museo Sí Lo que sea Sí Vamos a la sierra Y ya está A andar Claro Supongo que tenéis que hacer Un esfuerzo especial Porque si no No tendríais jamás Sí Claro Los fines de semana Es más difícil Claro Me ha hecho esto curioso Que en el ejemplo Que tú has puesto Estás pidiendo un día de vacaciones Para hacer esto Sí También Los días de vacaciones Son preciosos Claro Son preciosos Pero ten en cuenta La edad nuestra O sea que Yo por ejemplo Pues ya tengo Más días de antigüedad Ah mira Los moscosos Los moscosos Los canosos Se llaman Los canosos Entonces pues alguno Pues dos o tres al año Sí que me los reservo Para Y es que Yo no los tengo Pero da igual Yo disfruto mucho Un jueves por Madrid Un jueves por Madrid Por la mañana O sea que Nos ponemos en la calle A las siete y media de la mañana Vale Sí 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 No porque como Ellas siguen Porque las cuatro Tenemos que estar en casa Bueno Como ellas siguen con su ritmo Y tienen Tienen que ir a los centros Pues el momento Que ya se levantan Pues nosotros no vamos O sea vuestro día libre Acaba a las cuatro de la tarde Sí O sea que No es tan libre No es tan libre No es tan libre Pero eso es Es ahora que estamos más limitados Pero hace años Sí Hace años salíamos más Era distinto Y como has dicho Tu fenómeno Si no la respuesta es pagar Claro La respuesta es pagar Claro O sea que Que quieres salir un fin de semana O sea un viernes O un sábado al teatro Con unos amigos A ver Yo lo peor que llevo Es la espontaneidad Porque a mí me llamé Una amiga o algo Y me diga ¿Nos vamos mañana al teatro? Pues es que no voy a poder Mañana al teatro No voy a poder Dentro de cinco días Cuando yo lo programe Busque a alguien Claro La espontaneidad Es difícil Sí Pero sobre todo Porque es difícil En eso me decís Venga Pues sé que esta persona La puedo llamar Y viene Pues no No es tan fácil Porque te voy a buscar a alguien Es verdad que yo lo llevo Peor que Fernando Porque nuestros amigos Pues ya tienen Todos sus hijos Ya Crecidos Independizados Bueno independizados No Pero hacer su vida independiente Entonces No cuentan No tienen que dar razon a nadie No tienen que dar explicaciones a nadie Claro Pero yo para ir al teatro Tengo que pedir permiso Casi a mi madre Tienes que pedir permiso a tus hijas Y no es broma De verdad O sea Que tienes que hacer ahí un Claro Eso es lo que peor llevo Vale Voy a cambiar de tercio Voy a dejar vuestra entidad en paz Es vuestra Y aunque hemos ido tocándolo un poquito Hablando de todo el podcast Como es normal Quería preguntaros Por la discapacidad en España Una de las cosas que os quería preguntar Aunque ya habéis hablado un poco Es el tema de las ayudas Siempre es una cosa que está En primera línea Nunca parece que hay suficientes Nunca parece que se alcanza Hasta donde hay que alcanzar Esto estoy yo Que estoy más Sí, sí Eso cuando conteste Fernando A ver Imagina Porque el tema de las ayudas He sido yo El que ha ido Moviendo todos los papeles Pero no vayas a Que vas a arruinar el podcast No, no Pero te quiero decir Que es verdad Que desde que nacieron aquí Desde que nacieron las niñas Hasta ahora Pues sí que es verdad Que se han ido incrementando Las ayudas que hay Es verdad Que las ayudas siempre Nos parecen insuficientes Porque hay muchos Hay muchos gastos O sea Es decir Una silla de rueda eléctrica Pues no cuesta Mil euros Es que un andador Que De estos que llevan los ancianos Que veis que es una Tontería A lo mejor son 800 o 900 euros Entonces Y es verdad Que en determinadas circunstancias Puedes pedir Que te devuelvan Parte del dinero Pero bueno Es un proceso Muy laborioso No sabes lo que te van A devolver Entonces Sí que es verdad Sí que es verdad Que hay ayudas Que se están mejorando En ese sentido Pero que siguen siendo Insuficientes Y para mí Lo mejor que hay Ahora mismo Aunque no es para Todos los niños discapacitados Porque tienes que cumplir Otra serie de condiciones Pues es esto Que os estaba comentando De este decreto Que te permite Una reducción de jornada Sin que tu salario Se vea reducido En exceso Eso realmente Sí que es una ayuda Realmente Porque te permite Dedicarle el tiempo Y que tu economía No se vea lastrada Pero eso No es para todo el mundo ¿Y la atención temprana Está en cubierta? Porque se habla mucho De la importancia De la atención temprana De coger algo con tiempo Para tratarlo desde el principio Sí A ver La atención temprana Yo creo que hoy en día Yo creo que lo que peor tiene Es la lista de espera Que hasta que los cogen Tarda mucho Entonces Que sí Que a lo mejor pueden pasar Siete o ocho meses ¿Y que siete o ocho meses En ese punto Son importantes Para mí la lista de espera Es lo peor Luego ya una vez Que hablo Hablo desde lo que yo conozco De mi trabajo Para mí lo peor Lo peor de la atención temprana Es la lista de espera Que hay Aunque así los niños Están en otros recursos ¿No? O se quedan en el hospital O algo O sea no se les deja Sin hacer nada Pero la atención temprana Luego ya una vez Que están dentro Yo creo que funciona bien Hay una corriente No es política Es más ideológica O económica Que en liberal Que habla mucho Del tema de la producción De las ayudas Y en concreto Hubo alguien que llegó a decir Hace un par de años O tres En una charla coloquio Que las familias Tendrían que asumir Totalmente La carga De un hijo discapacitado O un hijo Con cualquier Incapacidad Para llevar a cabo algo Porque la sociedad No tenía por qué asumir O que él no tenía Él personalmente No tenía por qué asumir El coste De el problema Que tuviera Bueno pues como la sociedad Asume el coste Que tiene cuando se escubila O se pone malo A ver No es una cosa buscada Es una cosa Que te viene impuesta Hace 200 años Estos niños La mayoría se morían Y ahí se acabó El problema Pero ahora No es así Entonces Yo entiendo Que en la medida En que las familias Necesiten Hay que ayudarles También te digo Que creo que las ayudas No se gestionan bien Porque hay ayudas Que se dan De forma indiscriminada Da igual El nivel salarial Que tenga la familia Y si ganas 100 O ganas 100.000 Te la dan Lo cual tampoco es lógico Y sin embargo Hay otras ayudas Pues que es que Para que te las den Tendrías que estar viviendo Debajo de un puente Y dices Joder Menos mal que no me la dan Porque es que si no Estaría en la miseria Entonces Yo creo Que las ayudas Son necesarias Pero que tienen que estar Mejor gestionadas De lo que están Yo estoy de acuerdo Con lo que has expresado Totalmente Me interesa La pregunta La hago O la frase Porque me parece Muy dura Yo cuando escuché esto Me pareció muy duro Yo os quería preguntar Que sentís vosotros Como padres Cuando la sociedad Pretende apartar A vuestras hijas Y la sociedad O sea Aparentemente Hay a cierto sector A ciertas personas A las que Vuestras hijas Molestan Y su no existencia Pues Es que no les hago Mucho caso Yo tampoco Le he prestado atención O sea Ahora mismo Lo que estás contando A lo mejor Con las ayudas Solo no se puede vivir O sea Que Seguramente Que en su día Lo vivíamos Pero vamos Que ni me lo he Ni me lo he planteado Yo lo que pienso Es que no te toque Bueno En este mundo Tiene que haber de todo Bueno Pues ya está Vale Vamos a hacer La siguiente Bloque Que Quedan dos Vale Ya estamos acabando Llevamos una hora De entrevista Más o menos Así que Estáis casados Ya No Esto es como si estuviesemos De ocio No estamos rando de cena No estamos poniendo pijamas No estamos limpiando No estamos dando medicación En esta caso no tenéis que pedir permiso A vuestras hijas Porque casi os han obligado Claro Si Lene está ahí sola con ellas Bueno Bueno Son los dos últimos bloques Vale Quería preguntaros Si sois creyentes Fernando Define creyente Ni sí ni no Ni todo lo contrario Yo sí Y a mí Yo tengo una trayectoria Bueno pues en la parroquia Parecida un poquito a la de Ana Y tal Quizás menos involucrada Pero vamos Mucha Y todo Todo lo que yo viví En mi juventud Y tal Es lo que Cuando Lucía se puso muy malita Y le pasó todo eso a las niñas Cuando nacieron Y tal Es lo que me ha ayudado A tirar para adelante Yo siempre pensaba Esto tiene que ser por algo Esto no No sé Es lo que me ha ayudado A tirar Yo A ver Es verdad que no me vais a ver En misa mucho Porque es que Porque luego tienes tiempo Bueno Tiempo para todo Pero Podrías hacer Puedo decir una cosa Prefiero irme a correr Cuando Es que La puedes decir Carmen O sea Aquí es de todo Si tengo que periodizar Pues es que me viene mejor Y me va a dar ¿Te gusta salir a correr? Sí Hago un poquito de ejercicio Entonces claro A mí eso me libera mucho Sobre todo que te he vaciado la cabeza Sí, sí, sí Entonces yo Me he hecho mi carrita Al domingo Y digo Anda, pues sí Tengo tiempo para ir a misa Pues venga voy Yo sí Ya te digo Que toda mi Mi experiencia Mi trayectoria Católica Me ha ayudado a afrontar esto Muchísimo mejor Y tú Fernando A ver, sí Yo Bueno La verdad es que He sido educado En un ambiente católico Me imagino que como el 90% De los De los españoles Pero es verdad que Mi vinculación con la iglesia A nivel de fe y de religión No ha sido el de El de Carmen Sí que es verdad que he estado Muy vinculado a la parroquia Porque había antes un grupo Escao Y Sí, sí He sido monitor Y he sido coordinador Y estuve mucho tiempo ahí Y es verdad que Digamos que No es lo mismo Que los grupos que hay en la parroquia Pero bueno Pues también Es una vivencia Vale, entonces A mí El hecho de haber pasado Todo ese tiempo Pues eso Con los críos Incluso ya Cuando yo era crío Haber participado también De los jampamentos Pues yo creo que eso a mí Sí que también Me ha ayudado a afrontar Pues esta etapa De las crías De una forma Pues serena Tranquila Bueno, pues ya está Asumiendo lo que hay Y Esa era la pregunta fácil Que era quizás Un poco más humana La pregunta difícil es ¿Cómo es el diálogo? Con Dios Y bueno En tu caso Entiendo que es más peculiar En tu caso Carmen ¿Cómo es el diálogo con Dios? Cuando la vida te trae O sea Sobre todo Que no era algo Que tenía que pasar Porque lo de Lucía Es un accidente Claramente O una negligencia No, no hay licencia Bueno, no sé si una negligencia No, no hay licencia No lo considero negligencia Una niña tenía Sus circunstancias A la prematura No tenía defensa Se infectó Bueno, el caso es que De repente Aparece esto Que no tenía por qué aparecer O sea Uno se enfada Porque al final El diálogo Es un diálogo con un amigo Es un diálogo de intimidad Pues no Bueno, bien, bien Yo no No, no ¿Tú me has visto A mí enfadada? No No, no Yo lo único que Pues pedía era Pues fuerza Y ya está Fuerza Y gracias por lo que venía No No me he enfadado No me he enfadado Nunca O sea, nunca O te hablas de enfadar En otras circunstancias Sí, sí, sí Pero bueno A nivel Pues Mis emociones Religiosas O Mi diálogo con Dios No, no me he enfadado Nunca he dicho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Lo que sí que he dicho Yo digo Esto tiene un sentido O sea, siempre decía No es que sea La persona más hippie de la vida O sea, ni muchísimo menos Pero digo Bueno, esto tiene Un poco hippie se quiere Happy, perdón Happy No hippie Bueno, hippie, sí Pero yo le decía Bueno, esto tiene que tener Un sentido Esto tiene que tener Un sentido O sea Antes que Decir por qué Por qué Por qué Yo también vengo De una trayectoria laboral Que conozco la discapacidad Que conozco esto Entonces Era un mundo que ya conocía Que ya conocía un poco Y sabes Sabes las frustraciones Que te puede traer Te trae frustraciones sociales Te impide subir una montaña Con una silla de ruedas Te impide salir con tus amigos Cuando quieres Bueno, yo creo que lo intentáis Lo intentamos Yo os he visto En algunos sitios En los vídeos Que digo Sí, sí Eso no me ha mentido Pero también te digo Que como madre No sé cómo se Tengo la experiencia De tener a Irene y Ana Que son niñas sanas Y a Rara y a Lucía Que tienen su diversidad Y como madre No soy menos feliz Que cualquier otra madre O sea, te lo digo Te lo digo Porque es que Tengo amigas Tengo gente alrededor Y dicen Joder, esta Pero nosotros Intentamos disfrutar De nuestras hijas Todo lo que podemos Y ya sé que son mayores Pero ahora sí Intentamos disfrutar Con ellas Yo dos cosas Es verdad que paseando Por la calle Hay veces que se te acerca A gente que no te conoce Y empieza Qué pena Pero esto es un regalo De Dios Tenéis que disfrutarlo Y tal Si tú crees Que es un regalo de Dios Será un regalo de Dios Que te lo den a ti A ver qué le dices tú A Dios Está aquí Pero bueno No pasa nada Y luego Lo otro Que se me hace un poco La cabeza El tema del enfado El tema del enfado O sea, que yo Cuando la gente Me dice ¿Y tú no hubieses querido Que hubiese nacido bien? Si es que yo Ahora mismo no consigo Mi familia de otra manera O sea, para mí Mi familia son Irene, Ana, Lucía y Clara En las situaciones que están No si estuviesen las tres bien Sin ninguna discapacidad O sea, las cuatro bien Sin discapacidad ni nada Es que yo no lo consigo O sea, mi familia es esa En la que tenemos Y ya está Y no pasa nada O sea, a mí Mi preocupación Es más ¿Qué es lo que va a pasar Con ellas? Cuando nosotros No nos podamos hacer cargo Que no La carga O lo que pueda suponer De trabajo Para nosotros Sino ¿Qué va a pasar Cuando tú no te puedas Hacer cargo de ellas? Ese es lo que a mí Realmente me preocupa Pues esa es una Muy bonita introducción Para el último bloque Fernando ¿Qué es el futuro? ¿Puedo contestar? Sí Yo tengo ahí Una caja vacía mental No me lo planteo Y sé Que hago muy mal Estoy escondiendo la cabeza Así como el avestruz Soy como el avestruz Pero es verdad Que Ojo Pues poco a poco Pues día a día Creo que va a haber solución Y tal Pero que hay que planteárselo Llegará un momento Hay que planteárselo Que habrá que tomar Alguna decisión Que a lo mejor Es un poco dura Ya, ya No, a ver Por ejemplo Pues Clara Clara lo mismo Nos da la sorpresa Dice que se quiere ir Ella a un piso tutelado Más adelante Ahora no Se le hemos preguntado Dice que ni de risa Sale de su casa Y Lucía Pues sí Lucía terminará O empezará Una residencia O sea ¿Os preocupa la muerte? ¿De ellas? ¿O la nuestra? No A mí Yo no me lo planteo Yo he hecho la pregunta Para ver cómo la quería recoger Pero veo que A lo largo del púzca Lo has hecho varias veces He hecho preguntas Y siempre te preguntaba Si era sobre ti O sobre ella Pues a ver Las de ellas La de Lucía Sí Pero porque sé que es algo Que puede venir ¿Os han dicho algo? No No Yo si me ha quedado Fíjate Pero se complica Ella se complica Sí que Eso a lo mejor Nunca lo he hablado Con Carmen Lo hemos hablado Pero yo sí que tengo Una reflexión Y es que por un Y a lo mejor Siendo un poco duro Lo que voy a decir Que por un lado Digo Si Lucía falleciera Antes que yo Es duro Pero por lo menos Te vas con la tranquilidad De decir Bueno Sé que no va a tener problema Que está todo solucionado Ahora Si te mueres tú Antes que ella ¿Qué va a pasar con ella? Yo tenía aquí una pregunta Que iba en relación Con vuestra muerte O Me he dado cuenta Hablando con vosotros Que no tiene por qué Ser algo tan duro Que simplemente podéis llegar A ser personas mayores Que no puedan cuidar de ellas Y Habéis dicho En un momento de la entrevista Muy tajantemente además Que no queréis Que ni Ana ni Irene Tengan que asumir Nada Entonces La pregunta es ¿Cuál es la alternativa? Si no soy vosotros ¿Centros enterados O residencias? Claro Lucía una residencia Casi seguro Y clarita Puede ser una residencia O un piso tutelado Al hacerles esta pregunta Que les voy a hacer Me estoy metiendo En una novia Pero la voy a hacer igualmente Porque es la idea de esto ¿No estáis quitando a Irene Y Ana la oportunidad De Quizás Ellas Quieran Es que nos han dicho que no No Si es que nos la estamos quitando Lo que le estamos diciendo Es Que no queremos Si ellas quieren Por supuesto Claro Si ellas dicen que sí Pues no hay ningún problema Adelante Pero que no se condicione No Porque a ver Me imagino que en algún momento determinado Tendrán parejas Irán No sabemos cómo van a ser las parejas Las parejas Si se van a quedar en madres Si No Y que a lo mejor la pareja Bueno Serán todas buenas personas Pero a lo mejor no quiere Cargar con el mochuelo De Lucía Y de Y de Clara Y es entendible Por mucho que Irene y Ana digan No es que yo quiero hacerme responsable De ellas Entonces Ellas tienen que hacer su vida Y ya está Que hace poco Estuvimos en una cena De la asociación de Clara Entonces estaban los chicos Estaban los padres Estaban los monitores Bueno Total Que coincidimos con una pareja Y yo le dije Y yo le dije ¿Y tu hijo quién es? Y me dice No, no Me dijo No Ese es mi hermano Y el hermano ¿Y el hermano tenía 30 o 40? Sí, 40 y tantos años 40 y tantos años Y ella pues yo creo que tenía 60 A lo mejor No, no, menos Menos 50 y tantos Y me dijo Dice Es mi hermano Dice Yo lo he tenido siempre claro Dice Mi hermano me lo llevaba yo Cuando mi madre no pudiera Pues vale Pues lo que tú dices Esa posibilidad existe Si ella la quieren tomar Nosotros no se la vamos a negar Pero sobre todo Que ellas sean felices O sea que Lo que yo creo Es que sea una obligación Que se sientan obligadas A tenerse que hacer cargo De sus armadas ¿Qué siente Clara Cuando oye la palabra obligación? Obligación Claro Esto Clara lo va a ver Esta conversación Con la Clara Pues no lo sé No lo sé Lo que puede Lo que puede pensar Yo creo que No, Clarita lo que le gusta Es estar con la gente Que con sus amigos Entonces yo creo que sí Clara Ha empezado ahora En un centro De día No, un centro ocupacional Y poquito a poco Seguro que Se vuelve más independiente Y a lo mejor le apetece irse Con una persona Igual que ella A un piso Estoy pensando En cómo os vais a sentir Si hay un día En el que Ana Irene se ha ido Clara está en un piso Tutelado Y Lucía está en una residencia O en algún centro Y de repente La casa está vacía Eso cuando eso ocurre De ser muy, muy viejos Porque yo creo que Que con Lucía Yo tengo muchos planes Sí Tengo muchos planes Se han pintado Sí, sí, sí Vamos Yo tengo Fernando Yo me cojo el bolso Por la mañana Y apareceré Por la tarde Más allá de las 4 de la tarde Más allá de las 4 de la tarde No, a ver Que sí Que a lo mejor Nos vamos a sentir vacíos O sea, seguro Sí, seguro Seguro porque Y de hecho Ahora ya hay veces Que en las vacaciones No coincidimos los 6 Y nos da que te falta Dices Joder ¿Por qué no estar aquí Irene? ¿Por qué no estar aquí Ana? Y los viajes que hacemos Intentamos Hacerlos en fechas En las que ellas puedan Puedan venir Sí, pero Vamos Y yo todo lo que he dicho aquí Mañana pues otra cosa Este podcast lo ha borrado No, no, no Pero que bueno Que vale Que sí que te sientes bien Con tus hijas Que no sé qué Que no sé cuánto Pero a lo mejor pasa mañana La hueita de la tortilla ¿No? O sea, que hasta hoy Estamos así Esto nos lleva a la pregunta final Venga ¿Qué te pedís a la vida? Pues yo por Y firma Hay un huequillo ahí abajo Para que firméis Yo pido que me siga Que siga por lo menos Como hasta ahora Que siga como ahora O sea, que sigamos adelante Que estemos bien Los seis Y que mis hijas sean felices Y que consigan sus objetivos Las cuatro Irene y Ana En especial Que los tiene muy marcados Ella los tiene muy claros Sí Sí, sí Por lo menos Irene Yo que seamos felices Firmamos Una firmita Para despedirnos Te voy a poner a Fernando Pues lo habéis pasado bien Muy bien Muchas gracias Y a lo mejor A lo mejor he sido muy directo En algunas ocasiones O he hecho preguntas ¿Tú crees? No lo sé O sea, yo intento siempre Respetar los espacios De las personas Pero bueno También me gusta que el podcast Sea algo que Entre en el corazón De la gente No me gusta quedarme En la superficie A mí me gusta mucho No me interesa O sea, quiero decir Es interesante el tema De discapacidad en España Y hemos aprendido Algunas cosas interesantes Pero lo que más Creo que es interesante Es vuestra evidencia personal Y la evidencia personal De ellas y de la familia Yo me he asustado un poco Cuando he empezado A hablar de discapacidad Fernando puede Cogerte dos horas y media Y a mí no me gusta No sé si tenemos No sé si tenemos tiempo o no Pero yo te puedo decir Ya no graba Que el hecho de La discapacidad Ha habido veces Es que nos ha sorprendido mucho Cómo nos ha tratado la gente En plan positivo O sea que Vale Y si puedo contar Una anécdota Sí, claro Bueno Estamos en Lisboa En Navidades Y decidimos Pues como somos así Que vamos a coger El tranvía turístico Ese donde no entra Absolutamente nadie Porque es estrechísimo Entonces decidimos Que Claro, Lucía y yo Nos quedamos Y suben el resto Llega el tranvía Se suben Y el tranvía Que no avanza Que no avanza De repente Se baja el conductor Y me dice ¿Y tú? Y yo voy a subir Y yo Sí, sí Tú subes Tú subes Se va a la parte de atrás Y dice a todo el mundo Que se quite de allí Que tenemos que subir la silla No sé cómo Fuimos capaces De subir la silla Entre el conductor Sí, sí No, entre el barrio No, el conductor Y yo ¿Y tú? Nos vamos aquí Queremos subir al castillo Sí, sí No va a ir donde el castillo Bueno, vale No nos bajamos Pasa a subir al castillo Baja Nosotros solos Allí sin nadie El hombre allí hablando por teléfono Y tal Y dice Nos vamos Cambia allí el número del tranvía Y nos da una vuelta A nosotros solos Por el tranvía Por Lisboa Y luego nos deja en el castillo Y nos dice Ya os puedo bajar Que ya habéis visto esto Entonces Pues ese hombre no tenía por qué Sí, bonito Yo estaba deseando bajar Sí, pero Que me había aceptado más la comida Y tenía una gana de vomitar Me refiero Que ese hombre Que necesidad tenía de complicarse La necesidad Y el hombre Con su trabajo Y dice Mira, si no puedes subir Chava Pues no subes Y dijo No, vosotros lo vais a subir ¿Por qué no vas a subir Aunque tengáis eso? Y subimos al bien otra vía A ver, eso es una anécdota Pero es verdad que En este camino La gente es muy agradecida O sea La gente te ayuda Nos hemos encontrado gente Muy Que nos ha echado una mano Nos ha empujado De forma muy altruista En contraposición De las noticias Que tú has dado Me gusta Me gusta Que cerremos con una noticia Hay gente Que nos ha ayudado O sea, si te ven Y están todos dispuestos A echarte una mano Pero vamos Qué bonito Sí, sí Yo lo paso un poquito mal Cuando me pongo Cuando me pongo Una furgoneta Y enganchada a Lucía Y no soy capaz Me parece siempre alguien Y yo No, 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 no Me da una vergüenza tremenda Digo, joder Que tengo que ser capaz Cuando se me enganchan Las cositas Y una furgoneta Eso es verdad Yo tengo que aprender eso Pero Pedimos a la vida Que se cumplan los objetivos Sí De Ana y Irene Que Y que sean felices Que sean felices Bueno, y de Clara y Lucía Que sepan encontrarlos A su manera Sí, sí, sí Y que sigamos como estamos Pues nada Muchísimas gracias por venir A ti, a ti Espero que os lo hayáis pasado muy bien Y nada, amigos Gracias Me voy emocionado Ha sido precioso Os lo prometo Estoy muy contento Y nada Esto ha sido La temporada 4 El episodio número 1 De Con Bucha Vino Y con Fernando y Carmen La familia Velasco Orquilla Bien La familia Velasco